mis hermanos tengo que anunciarles oficialmente esto no es un juego tengo que anunciarles que el apocalipsis ha comenzado si van a misa hoy se van a dar cuenta de que a partir de esta semana iniciamos con la lectura del libro del apocalipsis en la misa ya enfilándonos a la recta final del año litúrgico no es para que se asusten que quiso decir que ya se va a acabar el mundo que manía de relacionar el hermoso libro del apocalipsis con un fin del mundo monstruoso y catastrófico que bueno que ya empezó el apocalipsis para que tengamos el interés de ir repasando esas profecías llenas de imágenes algunas monstruosas otras hermosas pero recordar que el apocalipsis es un mensaje de fe y esperanza para las comunidades perseguidas de los primeros años de la iglesia pero que por supuesto son también un mensaje para nosotros apuntándonos a que en tiempos difíciles no perdamos de vista nuestra meta nuestra esperanza final y saber que a pesar de que las cosas se pongan color de hormiga a pesar de que el enemigo parezca literalmente un monstruo de 10 cabezas y 7 cuernos el cordero degollado el cordero sacrificado vencerá a la bestia y estaremos delantes de él en las bodas del cordero esto es lo que nos anuncia y nos anima a no desfallecer en medio de la prueba el hermoso libro del apocalipsis pero bueno si algunos se empeñan en relacionar apocalipsis con fin del mundo me parece simbólico que el libro del apocalipsis en la lectura de hoy comienza precisamente con unas cartas dirigidas a diferentes iglesias a diferentes comunidades y aquí da un símbolo muy interesante de lo que podríamos relacionar con lo que es el principio del fin el inicio del apocalipsis saben cuál es leamos un fragmento de lo que se le manda a decir a la iglesia de éfeso conozco tu conducta dice tus fatigas y tu paciencia sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer pero ojo con esto pero tengo contra ti que has perdido el amor de antes date cuenta pues de donde has caído arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera aquí el libro del apocalipsis nos alerta sobre una realidad aplicable en todos los campos el inicio del fin el inicio del apocalipsis es perder el amor primero cuando en el matrimonio permitimos que se apague la llama del amor que los hizo unirse, conocerse y superar todas las dificultades y comienzan a permitirse la indiferencia la distancia ir disminuyéndole a los detalles al cariño a la comunicación pues por un lado puede ser etapas del amor que que va madurando pero cuando es falta de interés cuando es falta de amor ahí podemos ver que progresivamente las cosas se van a ir para abajo para abajo cuando un sacerdote pierde pierde la motivación inicial cuando empieza a caer en la rutina cuando empieza a buscar otros intereses cuando empieza a permitirse cada vez más cosas que son incompatibles con su ministerio cuando empieza a aflojarle a su entrega ahí ya empezamos el descenso cuando en tu vida cristiana te vas cada vez más tomando menos en serio las enseñanzas de Jesús cuando aquello que antes hacías con tanta pasión que tanto te llenaba empiezas a prescindir de ello entonces vamos en descenso entonces ha comenzado el fin estamos abriendo la puerta a muchas cosas que desencadenarán otras y por eso debemos vivir alertas aquí no significa que ya seamos gente mala pervertida extraviada como vemos las palabras dirigidas a la iglesia de Éfeso reconocen su conducta su constancia su firmeza sus logros pero te aviso ya has empezado a perder el amor primero y cuando olvidamos nuestra primera motivación empezamos a hacernos de otras que muy probablemente nos alejen de nuestra meta tú detectas que el apocalipsis ha comenzado ya en ti en tu matrimonio en tu apostolado en tu trabajo en tu vocación en lo que sea vuelve al amor primero recupera la primera motivación piensa en qué cosas ciertamente has madurado y en otras más bien te has aplatanado te has aburguesado y eso lejos de madurar eso nos pudre leamos el libro del apocalipsis con esa perspectiva de superar las dificultades pero cuando ya nuestra actitud es más bien de en vez de superarlas es de evitarlas es de evadir las dificultades porque ya no nos interesa como antes entonces cuidemos esos signos preocupantes para no caer en una catástrofe por haber perdido el amor primero no nos asustemos de falsas alarmas del fin del mundo pero si veamos los signos tan sutiles de los que el enemigo puede valerse para desviarnos de nuestro camino no pierdas el amor primero busca de todo corazón a quien te llamó y recuerda tu porqué recuerda tu razón y renueva el amor de antes que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén